Vamos a seguir hablando de cultura porque durante este martes se realizó la inauguración de lo que es el Festival Itinerante del Libro y la Lectura, conocido como Philit. Tejiendo historias que nos unen es la consigna de la 18ª versión de esta feria que se va a extender hasta el próximo viernes 11 de octubre. Encuentro que organiza la Dirección de Extensión de la Universidad Católica del Maule y que es financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Con más de 30 actividades artístico-culturales y la participación de más de 100 artistas locales, se van a recorrer 20 comunas para difundir el hábito de la lectura en niños, niñas y jóvenes. Un festival gratuito que se realizará en diversas comunidades escolares donde se espera la participación de más de 5.000 personas. Conversamos con la Directora de Extensión de la UCM. Escuchemos sus declaraciones. El objetivo de este 18º Festival del Libro es democratizar un poco el acceso a la cultura y las artes también en la región del Maule. Por eso sale del centro de Talca y se traslada a 20 comunas del Maule y usa el espacio público, los establecimientos educacionales, los teatros comunales, las bibliotecas públicas para llevar casi 40 actividades. Son más de 100 artistas regionales los que van a circular por esta región en esta versión itinerante que celebra el libro, la imaginación, la creatividad y los distintos lenguajes asociados a la lectura.